¡Qué onda Toppers y Adictos a pedir para llevar el día de hoy! Les voy a hablar acerca de, bueno, un nuevo proyecto, no proyecto, una nueva serie, por decirlo así. Vamos a estar subiendo algunas partidas de League of Legends, porque ya saben que si yo soy gamer, pues me tiene que gustar lo gamer, obviamente. Y vamos a hacer algunas partidas de League of Legends, las vamos a grabar. Hicimos un equipo aquí en el Topper, justo con nuestro líder de... ¿Qué es ya? Nuestro jefe de animaciones, y bueno, uno de nuestros jefes de animaciones. Como que le despertó el gusto a esto, creo que soy como un puto virus. Así que, pues sí, vamos a grabar algunas partidas de League of Legends. Seguramente vamos a hacer un pequeño llamado a la comunidad de League of Legends, en especial de Puebla, porque nosotros residimos aquí en Puebla. Y a partir de eso, vamos a estar haciendo partidas, las vamos a estar grabando. Y después de esto, pues obviamente, si a la gente le gusta, mándanos tu información para que nosotros seleccionemos a personas que manden su información aquí a la página del Topper. Y así vas a poder venir a jugar con nosotros. No por darnos la de mamón, sino para que la comunidad prospere, para que nos sentamos jugando así bien entre compas, entre raza, ¿me entienden? Este nuevo proyecto va a estar en función, yo creo que, a ver, este video se sube el martes, tal vez la semana que viene, o sea, del martes, este fin de semana en 8. Y entonces, pues bueno, ya saben, van a tener que estar pendiente todos aquellos a los que les guste League of Legends o en general los videojuegos, ¿no? Para que igual nos empezamos a sentar en otro videojuego, lo que veamos que ustedes piden, y entonces, pues vamos a ver todo ese desmadre. Esta fue toda la información, ya saben, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de más noticias o de cuando salga el video. Y hasta aquí termina un día más, un tema más, un video más. Nos vemos después. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!